Música Música Si te sientes muy contento Da tres palmas Da tres palmas Otra vez Si te sientes muy contento Da tres palmas Da tres palmas Otra vez Y ahí donde estás parado Saluda al que está a tu lado Y dale una sonrisita Si te sientes muy contento Da tres palmas Da tres palmas Otra vez Si te sientes muy contento Da tres palmas Da tres palmas Otra vez Y ahí donde estás parado Y ahí donde estás parado Abraza al que está a tu lado Y dale una sonrisita Si te sientes muy contento Da tres palmas Da tres palmas Otra vez Si te sientes muy contento Da tres palmas Da tres palmas Otra vez Música Si te sientes muy contento Da tres palmas Da tres palmas Da tres palmas Otra vez Si te sientes muy contento Da tres palmas Da tres palmas Otra vez Y ahí donde estás parado Feliz al que está a tu lado Y dale una sonrisita Si te sientes muy contento Da tres palmas Da tres palmas Da tres palmas Otra vez Otra vez Si te sientes muy contento Da tres palmas Da tres palmas Otra vez Da tres palmas Otra vez Da tres palmas Otra vez Da tres palmas